¿Fiestas en un Ford? Yo, Román Cárdenas, te invito a Fuller Ford. Puedes confiar en Fuller Ford. Así que, ¿por qué no obtener un nuevo Fusion SE 2012 por solo $118 dólares al mes? O el nuevo Fuller Ford Fiesta SE por solo $139 dólares al mes. Ven a Fuller Ford y regístrate para ganarte un nuevo Ford Fiesta y una fiesta de quinceañera. Detalles en la agencia. Apresúrense y no dejen pasar las grandes ofertas en autos nuevos y usados aquí en Fuller Ford. Fuller Ford, en Chula Vista Auto Center en el 805 y Main. Por más de 65 años, pensando Fuller. Fuller Ford, en Chula Vista Auto Center en el 805 y Main.